Y platicándote acerca de cosas que pasan en el mundo, pues seguramente ya te diste cuenta de este video que está circulando en las redes sociales que fue tomado precisamente en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y este video, están dos supuestos alumnos de la Máxima Casa de Estudios, fueron captados mientras sostenían relaciones sexuales. Aparentemente estos chavos pensaron que, pues estando en el jardín de la universidad, nadie los iba a ver. Y ya sabes que algunas chavos que estaban en un salón contigo, al menos eso es lo que parece, les estuvieron tomando video. La Universidad Autónoma de Chihuahua anunció una investigación al respecto y no se ha podido confirmar la identidad de los supuestos alumnos, aunque se dice en las redes que son estudiantes de odontología. Y bueno, casualmente, lo que me parece divertido, casi 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 suena a chiste, es que lo que sí se ve claramente en el video es que él le practica sexo oral a ella. Entonces, bueno, quizá la fascinación oral es mucha entre ellos, porque bueno, efectivamente, estudiantes de odontología, si es que lo son, estaban disfrutando de los placeres orales. Creo que lo que luego se ve como diferente es, porque ella está atendida, seguramente van a estar ustedes viendo el video, también en pantalla, ¿no? Y eso sí se alcanza a ver. Yo me quedo con la curiosidad, ¿qué habrá sido como pareja? O sea, es como el reto. Yo me imagino que debe haber sido más de emoción de, ya sabes, hacerlo en la universidad y rápido, porque la verdad es como para tres segundos que dura haciéndole sexo oral y para dos segundos, porque luego ella y él le mete mano, ¿no? Digo, no creo que haya sido como tanto el placer del encuentro erótico, sino la parte de, oh, ya sabes, de hacerlo en la escuela y de que no te cachen y todo eso. Digo, ¿dónde lo hacemos? Sí, vamos al patio, sí, ahí, delante de todos y nos ven y mojado. Porque cuando estás entrado ya en el mero, mero, te olvidas de todo lo que esté alrededor, ¿no? Pero ellos ni siquiera alcanzaron a estar entrados. Bueno, no sé, digo. No sé, hay que lo expandiendo. Para mi gusto no es como que se hayan entrado tanto, era así como de, a ver, bájatelos, este, ya sabes, ya toqué base, este, y luego se levanta y luego, o sea, a mí me pareció más eso, no me pareció que realmente estuvieron así como, ya sabes, con la calentura y el faje. Lo que sí no niego es que la adrenalina de hacer ese tipo de cosas bien vale la pena la calentada y luego ya a lo mejor, este, viene el placer más adelante, ¿no? Pero bueno, a estos chavos sus breves minutos y contactos de placer. Beto a saber qué les haya costado. Y bueno, es que la chava también se ve bien clara, ¿no? Y a mí me dio mucha risa porque vi luego circulando memes rápidamente. ¡Oh, no! Sí, no, mira, lo que realmente estaban haciendo. Y me encantó uno porque decía, no, es que el chavo no era estudiante, era un urólogo y le estaba revisando. Y ella no era una mujer, era un hombre y le estaba revisando la próstata, ¿no? O sea, cosas que estaban diciendo en internet, así como, bueno, creo que rápido inventan cada cosa que te da más risa o lo tomas ya más así como que esto, o sea, ni lo tomabas en cuenta lo que pasó y ahora ya se hizo viral este, estas fotos. Las redes sociales hacen difícil no poner atención a esto. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.